Y en la apertura de este bloque, por supuesto, este tema se destaca como uno de los más importantes vinculados a la agricultura. Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba, 50 años para la agroindustria. ¿Qué es el significado de este remate del primer lote de trigo? Poner en evidencia que todo el proceso se termina con la comercialización. Y que en Córdoba se haya hecho el remate del primer lote de trigo es un hecho de comunicación. Que muestra un montón de cosas en este camino de que aumente la superficie y la producción de trigo de Córdoba y de la Argentina. Significa también la posibilidad de que dos instituciones, como son la Bolsa de Córdoba y Buenos Aires, se junten a trabajar. Significa también el hecho que demuestra que el gobierno nacional y el gobierno provincial están trabajando juntos para festejar. Hoy la novedad, por lo menos para Córdoba, es que esta campaña de trigo va a terminar siendo la mejor de los últimos 50 años. Los niveles de producción están superando lo que se estaba presupuestando. Hablábamos de un nivel de producción de Córdoba y hoy la gente de la Bolsa de Cereales de Córdoba se anima a decir que Córdoba puede llegar a producir 4 millones de toneladas. Que es un número extraordinario. También decir que la calidad de estos trigos es de buena a muy buena. Así que los productores también tienen que defender, además del precio, por medio de análisis de calidad a la calidad. Así que significa el festejo, el cierre de año y en lo personal, como Secretario de Agricultura, me voy muy contento. Es un hecho de comunicación el haberse rematado este lote acá en Córdoba, donde Córdoba terminó demostrando con sus productores que Córdoba se podía pintar de verde. Esa fue la declaración, pintemos de verde Córdoba. Sí, esa fue la consigna, lo consiguieron. Si pretenden ir por más, apostarán con todo que ese incremente, como ya se anticipó que se va a incrementar la campaña de maíz. Correcto, el pintemos de verde Córdoba es el pintemos de verde con gramíneas. En invierno con los trigos, verdeos o cultivos de cobertura y en verano el maíz, el sorgo son los aliados. ¿Para qué? Para cuidar el campo de Córdoba. Así que esperemos que los productores tomen buenas decisiones y en esas buenas decisiones incorporen el maíz. Ya ha llegado el momento de cerrar el programa. Nos vamos a encontrar mañana con más información para el sector productivo. Recuerda usted que todos los contenidos del programa pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.